De acuerdo con una investigación científica publicada por la Biblioteca Nacional de Medicina, en Estados Unidos, la pizza es el alimento más adictivo del mundo. Estudiosos en la Universidad de Michigan realizaron unas encuestas dirigidas a 120 alumnos de licenciaturas y a 400 personas adultas. Se utilizó la escala de adicción a los alimentos de Yale, con el propósito de identificar cuáles de los productos escritos en una lista de 35 comidas causan mayor adicción y los que menos. Tal y como se esperaba, evidenciaron que en el listado, las 10 primeras comidas se pueden catalogar como procesados, los cuales contienen grandes proporciones de grasas y azúcares artificiales. En tal efecto, la pizza, así como las patatas fritas, las galletas, los helados y el chocolate, entran en esa categoría. Los investigadores añadieron a su estudio que al igual que las drogas son adulteradas para aumentar su potencial adictivo, este análisis visibiliza el hecho de que muchas comidas procesadas son elaboradas con grasas y carbohidratos refinados, como la harina blanca y el azúcar, que generan adicción. Científicamente, se ha avalado la escala de adicción a los alimentos de Yale. Curiosamente, en el estudio, el agua figura primero que las frutas y las verduras. A continuación, la lista completa de los más a los menos adictivos. Pizza, chocolate, patatas chips, galletas, helado, patatas fritas, hamburguesa con queso, bebidas gaseosas, bizcocho, queso, bacon, pollo frito, rollitos, palomitas de maíz con mantequilla, cereales, chucherías de goma, filete de carne, muffins o magdalenas, frutos secos, huevos, pechuga de pollo, galletas saladas pretzel, galletas saladas tipo crackers, agua, barra de granola, fresas, maíz sin mantequilla ni sal, salmón, plátanos y bananas, brócoli, arroz integral sin sazonar, manzana, frijol, zanahoria y pepino. ¡Gracias!